Llenas de alegría, familias participaron del repliegue en el municipio de Estelí, con lo que se recordó el repliegue táctico hacia Masaya, esa gesta heroica de 1979 que marcaría el rumbo de nuestra historia. Tenemos que apropiarnos de nuestra identidad cultural, de nuestra revolución. Es por eso que nosotros apoyamos y estamos replicando en toda Nicaragua esta caminata por alegría a la vida, por alegría al trabajo, por alegría a la revolución. Aquí se ratificó el compromiso del pueblo esteliano en continuar trabajando de la mano del buen gobierno sandinista, cumpliendo los sueños de nuestros héroes y mártires, erradicando la pobreza extrema, nuestro principal enemigo. Celebrando esa gesta histórica, una gesta que permitió que el pueblo nicaragüense diera un paso más para la liberación nacional y aquí el pueblo hoy lo viene a celebrar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque es el sueño hecho realidad de los héroes y mártires que dieron su vida en ese tiempo para que todos tuviéramos esa tranquilidad, esa paz, esa Nicaragua bendita y libre que hoy tenemos. Esta colorida caminata se movilizó en la misma ruta que un día recorriera el comandante Francisco Rivera Quintero el Zorro, con la población esteliana en abril victorioso. Claro, la revolución tiene el rostro de mujer, hoy la revolución, las mujeres estamos en complementariedad, en igualdad de género, hoy las mujeres estamos siendo protagonistas también con nuestro buen gobierno, tenemos mujeres como alcaldesa, diputada, hoy las mujeres estamos también alzando nuestras banderas de libertad, de alegría, de emoción. Nosotros es de gran importancia porque aquí recordamos todo lo que el presidente Sandinista ha venido haciendo y lo que se está haciendo por parte del preparante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, los estemos muy orgullosos de estar aquí en esta actividad y así pensamos hacerlo siempre. Julio Victorioso, razones para celebrar en nuestra bella y siempre libre en Nicaragua. En este Lilian y Muñoz lo que se vive.